Seguimos de viaje en esta preciosa región de los Alpes italianos que es Dolomitas. En este vídeo vamos a ver la que para mí fue la ruta más bonita que hicimos allí y el resto de lugares que conocimos en esta jornada de viaje por Italia. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo día de ruta por Dolomitas. Ya hemos visto en este viaje algunos de los lugares más icónicos de esta preciosa zona de los Alpes italianos. Hoy nos toca el lago di Sorapi y Cortina de Ampezzo. ¡Comenzamos! El trekking al lago di Sorapi se ha convertido en los últimos años en uno de los más populares de Dolomitas y por algo será. Este lago se encuentra en la provincia de Belluno, muy cerquita de Cortina de Ampezzo, una de las poblaciones más importantes de Dolomitas que vamos a visitar más tarde. La fama de esta ruta hace que sea prácticamente imposible disfrutarla solo, así que si queréis evitar lo máximo posible las aglomeraciones de gente, sobre todo en verano, lo mejor es que vengáis a primera hora de la mañana. Para ello hay que aparcar en uno de los dos lugares que se encuentran más cerca del sendero. Son gratuitos. Uno es el Parking Sorapis, que se encuentra a unos 600 metros del inicio del trekking, o el Paso Tres Croci, pero aquí hay que llegar temprano, ya que es en los laterales de la carretera junto al inicio de la propia ruta. Para hacer esta ruta hay que coger el sendero 215, de todas formas sabéis que en la descripción de estos vídeos de Dolomitas os estoy dejando unos mapas que vienen marcados todos los puntos que estamos visitando y que estamos utilizando. De nada. El camino comienza tranquilo, baseando entre coníferas y sin apenas desnivel, para ir cogiendo altura poco a poco, con alguna que otra cuesta. A los pocos minutos encontramos una bifurcación en la que debemos tomar el sendero de la izquierda. Tras una hora aumenta la intensidad y será así hasta llegar al lago, es decir, nos vamos a encontrar con desnivel todo el camino que queda. Es un poco exigente, hay que subir pendientes, escaleras y bordear la montaña por senderos estrechos. No es algo difícil ni excesivamente peligroso, pero aquí ya cada uno que valore por sí mismo si puede realizar o no esta ruta. En este cruce tiene que tirar para izquierda. Bueno, y tras dos horas y un poquito más, hemos llegado por fin al lago Disorapi, que como veis, lo primero que llama la atención es su intenso color azul, que puede parecer que no es ni natural, pero se debe a que esa agua viene del glaciar. Es un entorno espectacular, fotogénico, con esas montañas que parece que están protegiendo el lago. Esa montaña de allí se llama el dedo de Dios y no te pierdas la oportunidad de hacerte la típica foto sobre la piedra. Cada pocos pasos te entran ganas de hacer otra foto, porque el sitio es espectacular. Como todo lo que estamos viendo en Dolomitas, este viaje es increíble. En el otro extremo hay una especie de playa que es genial para hacer una parada técnica y descansar un poco. Para volver lo hacemos por el mismo camino, esta es una ruta lineal que dura unas 5 horas, según las fotos que eches también y el ritmo. Son unos 13 kilómetros, más o menos, con 700 metros de desnivel. Una ruta preciosa y mi favorita de todo el viaje a Dolomitas. Bueno, después de esta pedazo de ruta que nos ha encantado, es verdad que es un poco cansada, pero hemos echado ahí toda la mañana, unas 6 horas hemos estado, entre que hemos parado allí, grabado y tal. Y ahora estamos en Colina de Ampecho, que es conocida como la Perla de los Dolomitas, una coqueta ciudad que se encuentra, como veis, en un entorno de belleza inigualable. De esta zona destacan sobre todo las pistas de esquí, y está considerado un destino de lujo, con hoteles, tiendas de las que yo no suelo frecuentar, restaurantes de alta cocina, pero en su centro histórico podemos ver también la verdadera esencia de esta hermosa ciudad, con numerosos edificios históricos, pintorescas, calles empedradas y bonitas plazas. La ciudad se hizo mundialmente conocida por los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebraron aquí en Cortina en 1956. Por aquí hay varios museos, pero nosotros únicamente hemos parado para dar una vuelta por el pueblo y comer algo. Y mirad qué pedazo de pizza nos hemos pedido ahora para recuperar fuerzas de la ruta. A ver, aquí tenemos una porquini porchetto, se llamaba, que lleva una carne típica de aquí de Italia. Esa lleva champiñones, conchito funghi y estas dos son de parmizano. Y dos plantas del buitón. Y de postre, esta pedazo de panna cotta, que menos más que grande porque cuesta ocho euros. Y ahora a nuestro próximo destino. Tenéis que ver también la realidad de una camper cuando no encuentras sitio donde puedes pasar la noche. Perdona, sí, sí, tío, pero es caro. Aquí al lado de una obra, no, esto es una fábrica de madera o algo. Yo no sé lo que es, pero... Venga, enjuágame, por favor. ¿Qué pasa es que estos troncos se nos quedan encima? Encima el suelo está embarrado. Mira, me estoy poniendo perdido. El Valle D'Hilandro es un magnífico valle alpino de la región del Tirol del Sur, en el macizo de las Tres Cimas. Otra parada que podéis hacer si estáis por esta zona es venir al Lago D'Hilandro, que es este que está aquí detrás de mí. Como veis, se nos ha puesto a llover. Ahora es poquito, pero antes no ha caído una brutal. Y nada, acabamos aquí este vídeo. Mañana vamos a intentar visitar, si el tiempo nos deja, el famoso Lago D'Hibraes y hacer el trekking a Cinque Torri. Espero que os haya gustado este vídeo, como siempre. Si es así, que dejéis un buen like, que comentéis abajo todo lo que queráis, que me encanta. Y suscribiros si no lo estáis para no perderos el siguiente. ¡Hasta otra! En el siguiente vídeo visitaremos el lago más famoso de Dolomitas y hacemos la ruta de las Cinco Torres para seguir conociendo esta preciosa zona de los Alpes italianos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias.